Mocoa renace después de la tragedia ocurrida hace dos años, cuando la furia de las aguas del río Mocoa, junto con otras quebradas, se desbordaron y desaparecieron gran parte de la ciudad. 300 vidas se perdieron, otras 200 desaparecieron y más de mil resultaron damnificadas. Hoy, la pujanza, las ganas, la lucha de los mocuanos se ven reflejadas en los avances de su reconstrucción. El gobierno no se olvida de sus promesas y una de ellas llegó con la inauguración del primer centro de acceso comunitario a las Kik. Esto es lo que se llama el cierre de la brecha digital, es ver estudiantes acá en Mocoa, que se sentaron y tuvieron la dedicación para hacer los cursos, para aprender animación y videojuegos en 2D y 3D. Dejando atrás esos recuerdos amargos de la tragedia, renace la esperanza y el optimismo. Se abre un mar de oportunidades y un futuro de la mano de la tecnología. Es una idea totalmente nueva que tuvimos de un bar temático con ambiente de música rock porque no existía aquí en la ciudad de Mocoa. El objetivo es cerrar brechas, aumentar la conectividad y fomentar el emprendimiento a partir de las nuevas herramientas tecnológicas. Por eso, la ministra Silvia Costain entregó también el primer centro para la transformación digital. Podemos aprender cómo están haciendo para los empresarios, otros empresarios de sus sectores, para ser más competitivos y más productivos. Les permite formarse para generar este tipo de habilidades empresariales, habilidades con el uso de esas herramientas digitales. Y aunque hay progreso, Putumayo sigue reclamando más internet y mayor conectividad, pues apenas alcanza la cifra de 4.3% de cobertura, mientras que Mocoa solo tiene una penetración del 9%. Las brechas, tanto digital como las demás, se cierran trabajando con y en las regiones. Darle ese auge a la tecnología y que hoy tenemos que aprovechar para apostarle a esa evolución digital, que asimismo también es apuntarle al desarrollo de nuestro municipio y del departamento. Los putumayenses no se amilanan y ya existen por lo menos 400 interesados que empezaron a utilizar estas herramientas digitales para echar a rodar sus empresas. Invito a todos los empresarios de Colombia a que se unan y hagan partícipe de cada proyecto que saque el Estado para ayudar a crecer nuestras empresas. Todo esto se hace apostándole al desarrollo de la economía naranja y para que la cuarta revolución industrial los toque. ¡Gracias!